Yo creo que hay mucho interés por todas las ciudades intermedias, no solamente del oriente colombiano donde se aprobaron las primeras rutas, sino también del eje cafetero y de Cartagena también y de Montería. Yo creo que todos están interesados en reiniciar las operaciones aéreas porque saben lo importante que es ese sector para el desarrollo de la economía de esas ciudades. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.